Bueno pues empecé el fútbol en un colegio de mi ciudad con 7 años y luego ya pues poco a poco subiendo y poco más así empecé en el colegio y luego ya se salió un nuevo club y de ahí empecé empezamos a jugar en competiciones y poco a poco disfrutar pues me gustaba me gustaba mucho desde pequeño veía mucho fútbol con mi padre con mi abuelo y desde entonces ya quería quería dedicarme al fútbol pues la verdad que ha sido una experiencia inolvidable que bueno al final todo queda en la historia el pasado queda atrás pero bueno estoy estoy feliz que he podido disfrutar de esa competición y de Europa League también y nada espero algún día poder volver aunque es un poco difícil si yo creo que sí ha sido una lesión un golpe duro para mí y claro creo que para todo el mundo que tenga una lesión parecida les cuesta volver a al nivel de antes pero no quiero mirar atrás y quiero quiero solo seguir mirando hacia adelante y disfrutar del fútbol la verdad que muy bien me costó un poco adaptarme porque llegué sin hacer pretemporada y me costó me costó un poco pero me adapté muy rápido con rubén de la barrera con con los compañeros que al final son los que quedan quedan amigos y creo yo que hicimos hicimos un buen año la verdad que una experiencia muy muy buena se nota se nota el salto de categoría de profesionalidad de absolutamente todo y claro gracias a guijuelo he conseguido dar el salto a segunda división es uno de ellos creo que es Néstor Susaeta cuando el año que estaba en el Oviedo era un y sigue siendo un muy buen jugador la verdad que muy bien igual me costó un poquito porque venía después de una etapa difícil y creo que los compañeros me acogieron muy rápido me integre muy bien y al final hemos conseguido el objetivo que tenían puesto de ellos y nada ahora tendré que disfrutar de guijuelo y de para hacer un buen año aquí esperemos que si yo lo voy a dar todo lo que lo que es de mi parte que nadie dude de mi profesionalidad y que hasta el último minuto yo voy a seguir dándolo todo